¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y bueno, ponte como meta la luna porque incluso si fallas llegarás alto. Esto no quiere decir que no te tengas que poner objetivos relativamente realistas, porque evidentemente invertir 100 euros y querer ganar un millón es un poquito complicado. Invertir 100 euros y ganar 100 euros, bueno, pues es un objetivo bastante probable. Ahora, cuidado, vale, cuidado. Yo como decía aquel, me temo que el aburrimiento viene por no aprender y por no correr riesgos. Entonces, es evidente que si aprendo y corro riesgos en base de lo que he aprendido, posiblemente voy a correr muchos menos riesgos que aquel que no ha aprendido y corre los mismos riesgos. No hay color, no hay color. Bien, dicho esto, ¿cómo está el mercado? ¡Ay, el mercado está súper interesante! Pero hay cosas dentro de este mercado que posiblemente muchos de vosotros os gustaría conocer y no conocéis. Y hoy es un día de esos que he dicho, mira, vamos a ver si la gente realmente está aquí porque quiere cumplir sus sueños y quiere hacer algún cambio. Yo sé que muchos de los que me estáis escuchando estáis detrás de cambiar de trabajo, estáis detrás de querer mejorar lo que tenéis actualmente, estáis detrás de trabajar desde casa, por ejemplo, estáis detrás de poder trabajar en un web 3, en una blockchain, en un proyecto cripto. Pero dices, joder, es que yo no soy ingeniero. Pero ¿vosotros sabéis la cantidad de puestos de trabajo que tiene una empresa que comienza un proyecto cripto? Al menos aquellas que, bueno, más o menos tienen un poco de financiación, un poco, ya no digo mucha financiación, un poco. Pues hoy vamos a ver qué trabajos y dónde los puedo conseguir y, bueno, pues un poco los perfiles, ¿no? Que es lo que están buscando dentro de una pequeña muestra, ¿no? Tampoco os quiero aburrir porque habrá gente que a lo mejor, oye, no le interesa. Pero vais a descubrir que no hace falta ser ingeniero para trabajar en el mundo blockchain. Vamos a ver eso y el análisis de Bitcoin y compañía que están muy, muy interesantes. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, nos queda un año 172 días, 5 horas y 21 minutos aproximadamente, porque esta fecha ahora es 27 de marzo del 2004. Ya sabéis que hace poco era abril, otro día se ha sido en febrero. Depende de qué, de los bloques, el tiempo que tardan en hacerse los bloques, bla, 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 que no, son bloques de 10 minutos ya, pero hay veces que se tarda un poquito más, otras veces un poquito menos. Eso, todo medidas aproximadas, ¿vale? Depende de la cantidad de mineros, depende del nivel de dificultad, bla, 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 bla. Entonces, bueno, aproximadamente nos queda eso, un año y tres meses, para salir, perdón, y seis meses, un año y medio, para salir disparados. O saldremos disparados antes, no sé cómo era, ya no me acuerdo. En fin, eso es lo que hay. En cuanto a ese precio mínimo de cada ciclo, que suele ser esta línea morda que tenemos aquí, que fue el mínimo de este ciclo, mínimo de este ciclo, mínimo de este ciclo, no llegó en el corona. Y aquí estamos, vamos a ampliarlo. A ver, vamos a ampliarlo de aquí. Que todavía no hemos llegado, no hemos llegado. Y ese precio está rondando los 15.650 dólares aproximadamente, que es diferente al precio delta, ¿vale? El precio delta está un poquito más abajo, en 13.000 y pico, acercándose cada día más cariñosamente a los 14.000. Y bueno, pues está bien. Bien, por otra parte, os tengo que decir que ya tenemos aquí en la web, pues, todos los precios cambiados nuevos. El acceso al canal de Discord, clases particulares, el curso de psicología del trading, neurotrading, importantísima. Si lo más importante, yo vuelvo a repetirlo siempre, ¿no? Si lo más importante en el trading es la psicología, coño, de psicología del trading es el inicial. Bueno, tenéis el curso de CryptoSarch en un pago o en dos pagos. Y todos los indicadores, etcétera, etcétera, que tenemos por aquí. El de tres skips, el de dos skips combinados. Eso ya me lo dijisteis vosotros. Oye, ¿por qué no los combinas? Pues sí, es verdad. Y me falta hacer un paquete que va a venir próximamente, que son todos los skips junto con el curso. Hola, toma. Toma, jeroma, pastilla de goma. Eso tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, pero es que, no sé. Si son 1.497 más los skips, tengo que hacer ahí un paquete con un descuentazo ahí de puta madre. En fin. Trabajo blockchain. Yo os voy a dejar todos los links en la descripción del vídeo para que podáis acceder y podáis ver dónde conseguir un trabajito blockchain de bitcoiner. Bueno, por primer lugar, bitcoinerjobs.com. Por aquí tenemos que buscan técnico de operaciones en red, un ingeniero de software, un ingeniero frontend, un product manager, advisor. Ahí va. Fijaros. Ya no es lo mismo. Un director de planificación financiera y análisis. Ay, Dios mío, anda. Mira, en Riot Blockchain. Cuidado, Riot. Ya sabéis que Riot está en bolsa, ¿eh? Pues mirad. Fijaros dónde una gran compañía como Riot pone su anuncio de trabajo. Pues aquí lo tenéis. Senior product designer. Un diseñador de producto. Senior. Un ingeniero de redes. Senior también. Bueno, tenéis un montón. Un asociado. Anda, en Battery. Ué. Un HRG generalist. Un productor junior. Bueno, hay un poquito, ¿no? Un poquito de todo. Lead software engineer. Pero para que veáis aquí, Heat of Fraud operations. Hay alguno por aquí que tenemos alumno y en el VIP que vale para eso. Mira, un jefe editor para Bitcoin News. ¿Vale? Para que veáis que perfiles hay un montón diferentes, ¿vale? Que piden. Pues mirad. Un cofundador. Un ingeniero de Android. ¿Qué más tenemos por aquí? Un ingeniero de Bitcoin. Para custodia. Para custodia. Cuidado, ¿eh? Buena y gran empresa también. Cofundadores aquí para hacer algo. Un escritor para Bitcoin News también. O sea que, por un lado, ya tenemos una página en la que tenemos diferentes perfiles que están buscados. Incluso un tester. Alguien que sea tester. Es decir, alguien que entienda de lo que tiene que entender y que lo testee. ¿Vale? Perfecto. Venga, pues esto es Bitcoin Jobs. Vamos a otra que es Cryptocurrencyjobs.co. ¿Vale? Que bueno, pues tiene un montón de gente que le pide trabajos. Y bueno, pues un diseñador senior de JS. Otro de desarrollador de negocios técnicos, de senior reactive y leverpriever. ¿Qué más tenemos aquí? Un backend engineer. Otro desarrollador de software en remoto. La mayoría de los trabajadores que piden son en remoto, ¿vale? Un diseñador digital. O sea que tenemos igual un community manager, un social media manager. Tenemos un montón. ¿Qué más tenemos aquí en Cryptojobslist.com? Pues igual, aquí tenemos, colaboran con un montón de empresas. Igual, ¿vale? Un jefe ejecutivo de oficina, un token marketer, si alguien de marketing que haya por ahí. ¿Vale? Un event manager, ¿vale? Para llevar adelante los eventos que tengan que hacer. Social media influencer manager, marketing manager. ¿Vale? Aquí tenemos, necesitan aquí alguno de estos. Un especialista en campañas. O sea que no solamente es trabajo para ingenieros. Mira, un ingeniero en Solidity. Senior. De esos hay pocos. Senior, senior de verdad. Porque, claro, tampoco tiene tanto tiempo el Solidity. Como para decir, soy senior. Pero es que llevas dos años y ya eres senior. Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, pues sé que hay mucha gente de estos perfiles que están en la comunidad. ¿Vale? Y que, bueno, pues que sepáis aquí. Remote 3, Web 3 Jobs también igual. Pues piden un montón de puestos de trabajo, ingeniero de protocolos, analista de productos, senior blockchain engineer. El que no esté dentro, que no seas ingeniero en el blockchain. No quiere decir que no puedas entrar porque tienes, como podéis ver, un montón de perfiles. Simplemente un ingeniero, un ingeniero web. Pues ya está. No hace falta ni siquiera llegar a ser eso. Un Kripto Content Writer. ¿Vale? Un escritor para contenido Kripto. O sea, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Y sé que muchos ahí estáis. Venga, un diseñador gráfico. Simplemente para Binance. ¿Alguien quiere ser diseñador gráfico para Binance? Pues aquí. Apply Now. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí hay unas cuantas cosas. Y, bueno, pues aquí por último tengo también aquí Web3.career. Que también tiene un montón. ¿Vale? Software Engineer. Software Engineer. Software Engineer. Un desarrollador full stack. ¿Qué más tenemos por aquí? Badass. No, es el mejor, ¿no? Tener las relaciones técnicas. Infraestructura, ingeniería, infraestructura web 3. Esto es más enfocado web 3. Pero, bueno, igual. Social Media Community Manager. Un Community Manager. Sé que más de uno está por ahí. Analistas DeFi también. Sé que más de uno. Más de uno podría ir para este puesto. Y te dice, veis, Polonia, Caracovia o remoto. Es decir, la mayoría de los trabajos, ¿vale? Salen remoto. Y se pone un Product Manager para pagos. Pues, bueno, para coins.ph en Singapur. Más de uno que iría a Singapur. Pues, bueno, ahí lo tenéis. O sea que un Manager de Ventas en San Francisco, en Estados Unidos. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, si quieres ser alguna de esto, venga. De Director de Desarrollo de Juegos. De un negocio de juegos. O sea que aquí tenéis un poco para rato, ¿vale? Les voy a dejar todos los links aquí debajo. Y, bueno, pues si a alguno le es útil. Oye, me lo ponéis. Me ponédmelo por aquí debajo. Que esas cosas me gustan. Bueno, no voy a pasar ni siquiera por el S&P 500. Bueno, venga, vale. Es un poquito, ¿vale? Está un poquito de... Me voy para abajo hoy. Está un pelín rojillo. Rojo rojillo. ¿Y qué pasa con Bitcoin? Vamos a ponerlo en diario para que veamos un poquito el parecido. ¿Se parece en algo? Pues sí, en rojo rojillo. No tan rojo rojillo, pero claro. En realidad, esta vela y esta, ¿vale? Si veis las tres últimas o incluso las cuatro últimas velas de diario. S&P 500. Una, dos, tres, martillo, cuatro. Me voy para abajo. Pues son prácticamente lo mismo. Dicen, no, es que Bitcoin está más fuerte porque aguanta. Bueno, no voy a decir nada al respecto. Interesante, ¿vale? Sí que es que ninguna de las velas esté abrazando a esta anterior. Que esté corrigiendo, ¿vale? Bueno, por así decirlo, sí. Que está corrigiendo de una forma más colectiva. Muy poquito a poco. Creo que lo que sería muy bueno, vuelvo a insistir otra vez, es que vengamos a tocar esta resistencia que tanto nos ha costado pasar. Para luego intentar atacar esta línea de tendencia. O sea, que no llegamos a este punto y este punto al final la confluencia es más baja. No importa. Lo importante es que se consolide bien lo que vaya a subir. Pero de momento no ha subido una mierda. Es decir, hemos hecho esta vela de 3%, hemos hecho otra vela de 3,5% y ya está. Y con estas dos velas ya es... Bueno, vamos, tú de Mons. He oído tú de Mons. Madre mía. De momento, hemos pasado una resistencia. Ya está. Lo ideal. Una vez que pasa una resistencia, ¿cuál es? Pullback, apoyo. Apoyo. Y si encima es correctivo, como está haciendo ahora, poquito a poquito, mejor. De tal forma que mañana si tuviéramos un apoyo con un martillo positivo, aunque fuese una vela roja, pero que tuviéramos en la parte baja una mecha importante, pues podría luego ser el impulso que hace falta para luego tirar arriba. Si no, pues si perdemos esto ya sabemos lo que hay. Me vamos otra vez tú de hoyo. Así que una zona a vigilar importante, ¿vale? Y esto es importante. En diario. Vemos la línea de tendencia RSI 1, 2. Bueno, pues quizás tenga que venir aquí. Fijaros que hemos pasado un poquito el 50% y de momento estamos flojeando. La última vez que pasamos 50% flojeamos. Pero también más importante es esto. Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques y estos dos ya estén muy pegados, ¿vale? Camino del quinto toque. ¿Qué ha pasado aquí? De un mínimo a un máximo. Mínimo ascendente. Máximo descendente porque ya sabemos que esta es una línea de tendencia, pero otro mínimo ascendente. Vamos a ver si consigue caer aquí o todavía tocar y luego ya caer o pasarla, ya lo vea, pues ya lo sabemos. Se puede producir una situación bastante interesante. ¿Por qué? Porque la ruptura puede ser por encima del 50% RSI. Y si eso se produjese, sí puede haber un punch importante. Si no, ¡ay, ay, ay, ay! Si no, ¡ay, ay, ay! Porque podríamos venirnos otra vez a la zona baja de sobreventa y producir un agujerito en la zona y irnos al TP1, por fin, que tenemos aquí abajo, en la zona de 16, 700, 15, 900. ¿Vale? Aproximadamente. Ya veremos, ¿vale? Eso todavía no es algo que está ahí, que es una posibilidad. Mi primera posibilidad es un apoyo en esa zona. Si nos bajásemos aquí abajo, ¿vale? A este TP1 anterior, lo que ha sido el soporte en estos tiempos, 18, 500, pues bueno, que equivaldría a apoyarnos en la línea de tendencia. Que tampoco sería demasiado malo, pero bueno, a mí me gustaría más ir a tocar la resistencia que tenemos en la parte de arriba, en la zona de 20, 300, 20, 500, ya sabéis. Y bueno, a partir de ahí ya veríamos, ya hay que esperar a ver qué pasa con los mercados, a ver los datos que tenemos mañana. Si son positivos para el mercado, que lo tenemos que diferenciar un poquito, que de eso hablaremos posiblemente este fin de semana. Bien, Ethereum, ¿cómo se lo ha tomado Ethereum? Pues un poquitito mejor, como veis, tenemos las dos mismas velas positivas, tenemos la misma vela martillo, pero esta hoy ha subido un poquito más y se ha quedado un poquitito más verde. No está mal, no está mal. Hoy no es una pasada, pero no está mal. Vamos a ver si Ethereum empieza a tomar un poquito la delantera. Me gustaría más porque ya habéis visto que esto ya está un poquito renqueante por el trabajo de Bitcoin. Y cuando debe de hacer mercado tiene un punch, Ethereum ataca antes. No sé, debe ser porque demasiado, bueno, demasiado, muchos, muchos inversores institucionales están en Ethereum. Pues ya veremos a ver qué pasa. El Total Market, por su parte, bueno, pues una vela un poquitito roja. De momento, vamos a ver, todavía nos quedan cuatro horas. ¿Vale? Es una vela un poquitito roja, tampoco es demasiado. Un poco correctiva, cosa que está bien. Después de esta subida, pum, pum, tener dos velitas correctivas, pues está bastante bien. La dominancia de Bitcoin cayendo por segundo día consecutivo. Interesante, hemos llegado a una zona de máximos. Bueno, retroceso, vamos a ver si el retroceso viene hasta esta zona del 41,5 y luego mañana vuelve a la alza. Cuidado, ¿vale? Cuidado con las altcoins porque, bueno, nos pueden dar algún disgusto. En cuanto al oro, pues igual, un poquito plano, es decir, un día muy similar al de Bitcoin. ¿Veis que tuvimos ayer este martillo? Hoy martillo invertido. No tiene mucho más que añadir. Estamos peleando con la media de 100, a ver si la conseguimos romper. Y en cuanto a las altcoins, pues poca leche. Bueno, teníamos aquí sushi que está en verde. Muy, muy bien. En la parte negativa tenemos HNT, los cortos de Bitcoin. Atentos a esto, ¿vale? Los cortos de Bitcoin siguen cayendo. Eso es bueno. Eso es bastante bueno. Porque las posiciones cortas siguen cayendo. ¿Eso quiere decir que no hay posiciones cortas en el mercado? No. No, ¿vale? Simplemente nos está diciendo que esas posiciones cortas están dejándose caer. Cuando llega un punto en que caen y luego le da por subir, pues ya sabe lo que pasa, ¿vale? Pero bueno, de momento que caigan, es bueno. Grandes pérdidas, pues no hay. Quitando NACA, CRT, ¿vale? Y HTR y DAG, ya está. El resto está todo por debajo de un 5%. Tampoco es gran cosa en el lado positivo. Tenemos a Cryptarium, por un lado, importante, ¿vale? Un 23,95. Estaba un poquito así fastidiado ayer, pero hoy está bastante bien. PEDEX está bastante bien. Fijaros el pepinazo que ha metido. Al final se ha ido un poquito para atrás. Es bastante normal. Los Library Gates, dinero gratis, 15,41%. Otra vez. Bien. RIF un 12,30%. Neblio. Un 11,62% yendo a por ese máximo. A ver si lo consigue. Estaría bastante bien. Y bueno, pues así ya tenemos CSPR, PIR, HIKE, DOM. Un 6,28%. Bastante bien. Significativo en toda esta subida. Una subida muy correctiva. Un poquito a poco. Está muy bien. Un 6,28%. Está muy bien. El VRA. También está ahí un 6,20 y pico. Sobre todo para las que van siendo sostenidas en el tiempo. Como pasa aquí con Everdom. Con DOM. ¿Vale? Que bueno. Un 6,28%. Va poquito a poquito. A la chita callando. Hemos pasado a la media de 50. Tenemos en breve este cruce que se está produciendo de la EMA 20 con la media móvil de 50. Lo que nos puede hacer un punch hasta la media de 100 que está en los 0,04. Desde el punto en el que estamos a la media de 100 tenemos aproximadamente un 79%. Yo no digo nada que luego todo se sabe. Bien. A partir de aquí. Bueno, pues poco más. Vamos a terminar con Bitcoin. Tenemos una veridad un poquito negativa. Ahí en diario. No es bonita. En 4 horas. Pues es también un poquito fea. Después de esta. Pues hacer esta. Pues no es bonito. Lo ideal sería que en 4 horas cerrase. Bueno, ya. Ya acaba de cerrar. O sea que no se ha cerrado con una vela doji pura. Vela doji pura. Bueno, pues que si esto fuera una zona de soporte podría darse un cambio de tendencia. Pero como no es una zona de soporte realmente en el corto plazo de tiempo podría serlo. Yo creo que es probable que nos vayamos a ver los 19.600 aproximadamente. Si nos ponemos a verlo aquí. 19.628 y los dos cierres aquí de las mechas están 19.716. Pues más o menos entre esa zona podríamos hacer una caídilla. Cerrar esa M. Y a partir de ahí. ¿Qué hace el faldón? Este faldóncillo que hay aquí. Si lo hace aquí. Y viene al 50% del canal. No lo sé. Pero vamos. Cogería bastante fuerza para tirar hacia arriba. Para rebotar. Pero a mí me da que no. A mí me da que va a seguir ahora intentando subir hacia arriba. Yo es lo que creo. Pero bueno. Que yo sigo. Yo tengo compras aquí. Vale. Lo digo claramente. 19.600 y pico. Tengo alguna compra. Voy a decirlo exactamente. ¿Vale? Por si acaso. 19.646. ¿Vale? Porque si me cae aquí. Pues me viene muy bien. Ya está. Bien. Dicho esto. Poco más que añadir. Ahí os dejo los links con los trabajos blockchain. Por si a alguien le interesa. Y quiere llevar la senda de su vida por ese canal. A mí me parece fantástico. Y si alguno lo lleva y nos enchufa en alguna empresa. En algún proyecto. Y nos da información privilegiada. Pues también estaría bastante bien. Así que bueno. Como digo siempre chicos y chicas. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.